Música Lluvias generan estragos en diferentes zonas del país Una mazamorra en Zongo quita la vida a un ciudadano Mientras que en Tipuani pobladores piden al gobierno reubicación de viviendas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Comenzó la comercialización de la gasolina Premium Plus RON95 Con mayor octanaje, aconsejable para darle un mejor rendimiento a los vehículos pesados y de carga Música Empresa constructora Tauro responsabiliza a la Alcaldía de La Paz y a Epsas Por el colapso de la plataforma ocurrido en la avenida 20 de Octubre Música Cochabamba registra la primera muerte a causa de antivirus Se trata de un hombre de 54 años de edad Que habría llegado sin vida desde la región del trópico Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de Avia Y allá a las noticias los saluda Oscar William Romero A nombre de todo el equipo de nuestro medio de comunicación Como siempre es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares Con la información nacional e internacional Nosotros vamos a revisar los temas en materia de seguridad Accidente en carretera Yanacachi deja varios muertos Los bomberos continúan con los rescates Sí, efectivamente ha suscitado lo que es un accidente de tránsito Donde se ha registrado el deceso de tres personas hasta la actualidad Y lo que es la solicitud de los familiares Que la persona estaba desaparecida, nos informaron Y justamente se ha realizado lo que es el trabajo bomberil Con el equipo especializado de las trillas y búsqueda del mismo Teniente, este hecho de tránsito, ¿de qué manera preliminarmente se ha dado? No manejamos esa versión, ¿verdad? Justamente, simplemente tenemos el dato que ha suscitado un accidente de tránsito Descartamos si es por problemas mecánicos o fallas humanas en sí Lo único que estamos realizando lo que es la búsqueda Ha sido a causa de los familiares mismos Que aproximadamente la persona que ha desaparecido Ha sido lo que es una persona masculina de 20 a 25 años de edad Estamos manejando todavía con lo que es la búsqueda Aversión inclusive de los mismos familiares Y nosotros no constatamos el número exacto de las personas que han desaparecido Pobladores del municipio de Tipuani Piden al gobierno la repoblación y reubicación de las viviendas Que han sido afectadas a causa de estas intensas lluvias Las viviendas son como 80 viviendas que han colapsado Solamente en la población de Tipuani Sin contar la población de Chima y Cangallí Que también están siendo afectados en el transcurso de la tarde de ayer y de hoy Entonces tenemos un desastre natural de gran magnitud en nuestro municipio Entonces tenemos como 600 familias solamente en la población de Tipuani No están contabilizadas todavía las familias de Chima, las familias de Cangallí Y quiero pedirle también al gobierno central y al gobierno departamental Y a todas las instituciones por favor Se solidaricen con la gente de Tipuani No solamente necesitamos vitoallas, alimentos Necesitamos material de construcción señores Necesitamos rehacer las casas Porque muchas casas han colapsado Más antes Tipuani La mayoría teníamos Tenemos casas de adobes Seguimos hablando de lluvias y mazamorra Puesto que ha sorprendido a un funcionario de la compañía boliviana de energía Y le quitó la vida esta mazamorra Ubicada en el municipio de Songo El tema de la caída de la mazamorra Ayer ha sido Songo Valle Entonces está afectado a los ambientes de COVE Había un almacén Hay una pérdida humana hasta el momento Hasta ayer que estaba declarado desaparecido Entonces ya en la noche Allá ya lo han encontrado en cadáver una persona de 50 años Entonces esa es una Aunque es una preocupación bastante Una pérdida humana siempre es para nosotros una tristeza Es una persona Es una cosa Es una cosa Es 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 Triste para nosotros Y también nuestros sentidos Para la familia Doliente Desde aquí como autoridad Subalcalde de Songo Primero vamos a ver la evaluación De que primero el COVE seguramente va a hacer su seguro Porque debe contar con el seguro Porque pertenecerán a la empresa del COVE Entonces como nosotros municipios Lo que estamos apoyando es Habilitar el camino Para que no se perjudique a las demás poblaciones Todavía no tenemos ningún contacto de aspecto 12 horas 47 minutos en todo el país Nosotros continuamos con más información La concejala Yelka Maric ha solicitado al Ministerio Público Ampliar la investigación a dos secretarios municipales Además del alcalde Iván Arias Por el deslizamiento de la plataforma en la avenida 20 de octubre Una vía correcta podría ser que el representante del Ministerio Público Asignado a la denuncia que dice que el alcalde inició Amplíe la investigación Al secretario municipal de culturas Al secretario ejecutivo Y al propio alcalde Ya que esa es la correcta línea funcional e institucional Estoy solicitando al alcalde Copia de la denuncia plenal presentada Y una solicitud de información con todos los cuestionamientos listados Y varios más Que compartiré con todos ustedes por mi cuenta Twitter No descarto una petición de informe oral Al secretario municipal de culturas En el pleno del consejo Al alcalde Le solicito con mucho respeto Tenga la gentileza De llamar a conferencia de prensa Que estén a su diestra El secretario ejecutivo José Carlos Campero Y a su siniestra El asesor general Oscar Navarro Y digan de una vez Y de frente a los paseños Que tienen por objetivo Legalizar las edificaciones comerciales Fuera de norma No importando el número de pisos infractores A cambio de multas irrisorias Y que no van a descansar hasta lograrlo ¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa constructora? Recuerden que cuando sucedía este hecho Pues el alcalde Iván Arias Directamente responsabilizaba a EPSAS EPSAS inmediatamente le respondía al alcalde Y le decía que no hay ninguna tubería dañada Al contrario son aguas subterráneas Decía, ¿no? Desmentía la opinión que tenía el alcalde Iván Arias Al inicio de conocerse este hecho Pero la empresa constructora Responsabiliza a la Alcaldía Municipal de La Paz Y también a la empresa EPSAS Por el colapso de su plataforma En la avenida 20 de Octubre Lo primero que tenemos que descartar Y por eso es que hemos pedido Que estén presentes En el lugar del hecho Es que no existe filtración de aguas subterráneas Segundo, el muro de contención Que ha caído de la empresa De la construcción del edificio Es que se debió a la ruptura De una cañería principal Que realmente inundó de agua todo este sector Podemos advertir ustedes Fíjense ¿Cuál es el estado de conexiones de aguas que hay? Miren, esos tubos, los más gruesos Son los que, es la matriz principal Y el tubo delgado que ustedes pueden ver Ese es el secundario, la cometida ¿No? De los edificios Estos son los que han filtrado Y obviamente esto es ya inconcebible Por esa razón Hemos pedido a EPSAS Que pueda estar presente acá Tanto la alcaldía Para que ellos puedan establecer Esta situación en la que se encuentra Este sector De la ciudad de La Paz El plan de contingencia Se ha activado el primer día Del movimiento de los muros de contención Lo primero que se ha realizado Es una estabilidad del talud Con una cuña pasiva con tierra Hemos trabajado aproximadamente 48 horas Haciendo la cuña pasiva Y la estabilización del sector Pero a propósito de este tema Nosotros vamos a establecer contacto Con nuestra unidad móvil José Miguel Manzanera Nos tiene los detalles En torno a la situación A esta hora de la tarde En la avenida 20 de octubre ¿Cómo estás? José Miguel Adelante por favor ¿Qué tal Oscar? Muy buenas tardes Muchas gracias Importante informar a la población En referencia a este tema Que hemos estado haciendo seguimiento Desde tempranas horas Pues los vecinos Ya han tomado acciones Debido a esta situación Pero vamos a entrar en detalles Están acá los vecinos Y también está el abogado Quien está representando Prácticamente a todos los vecinos Estamos hablando del doctor Juan Carlos Rebollo Quien nos va a indicar Que acción se ha presentado El día de hoy ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes Buenas tardes Se ha presentado una acción Constitucional Denominada acción popular Que verifica básicamente El compromiso que tiene El tribunal En su generalidad Para defensa de derechos colectivos Pero además también Para defensa de derechos abstractos En este sentido La acción que se pretende Defender en este conducto Los derechos Y además las garantías De los vecinos de acá De este sector Que ha sido efectivamente dañado Privados ellos De su derecho al agua Al gas domiciliario Inclusive hasta perjudicados Por el tema de las vías El uso de las vías Que no solamente ha sido Ese día en este sector Sino ha sido en otros lugares La acción se ha presentado Y ha sido sorteada Ante la sala Constitucional segunda En fecha posterior Se nos indicará tal vez La admisión Estamos en esa espera De lo que vaya a ser La acción se ha dirigido Contra la empresa Tauro Y contra EPSAS Porque estas dos entidades Han tenido una directa Participación En lo que se ha suscitado Estamos también Oscar Con una de las vecinas Lisette Lara Presente también Disculpe señora En referencia a lo que hoy Han dado a conocer Las autoridades de la constructora En relación a las cañerías ¿Cuál sería la lectura Que ustedes dan En relación a esta conferencia De prensa Que han realizado hoy? Bueno muy buenas tardes Muchísimas gracias En relación a ese tema La empresa no puede Deslindar tan fácilmente Su responsabilidad Porque a la empresa Antes de empezar Las actividades Se les ha advertido Como vecinos de la zona Se les ha advertido Que todo este terreno Es lleno de vertientes ¿No? Y que no es apto Para una construcción Pero a pesar de eso Han desoído A los vecinos Que conocemos Vivimos y hemos nacido En este lugar Y no nos han hecho caso A nuestros reclamos Con el consiguiente desastre Que ha sucedido La anterior semana Ahora en sentido De esta manera Ustedes están presentando Esta acción Para poder bueno Restablecerlo Que también esto Da un perjuicio Para toda la zona Claro Hemos tomado esta acción Porque Hemos tenido Hemos sentido Que nuestros derechos Están siendo vulnerados ¿No? Desde el momento Que no hemos sido oídos Por la empresa Y también Que nos han privado De muchos de nuestros derechos Inclusive Que nuestras propiedades Están siendo depreciadas ¿No? Porque ahora ya nadie Va a querer O muy pocos van a querer Venir a vivir por acá Y restablecerlo Que ya está dañado Es imposible Porque era una casa colonial Era una casa hermosa Que era patrimonio Inclusive Habían árboles frutales Y palmeras Que han sido destruidos Los árboles frutales Gracias Buenas tardes Perfecto Muchas gracias De esta manera Oscar Es como Bueno Se están pronunciando A esta hora de la tarde Tanto El aspecto jurídico De los vecinos Y bueno Haciendo un pedido Un reclamo Contundente Con medidas Ya más Drásticas Como estamos hablando De la acción popular Contra EPSAS Y la constructora Tauro Por la caída Del muro De contención En la avenida 20 de octubre Y entre las calles Campos Y avenida Cantutani De la zona De San Jorge La acción judicial Pretende buscar Reparar derechos Vulnerables Y garantías Restringidas De los vecinos De esta zona Eso es lo que Podemos dar a conocer De último momento Donde ya los vecinos Han tomado Estas acciones Ya judiciales Contra estas dos instituciones Porque bueno Ellos ven Que existe Una gran afectación Y desvalorización De parte De sus inmuebles Estaremos nosotros Atentos Y haciendo seguimiento Por supuesto A esta medida De presión Que han presentado Los vecinos En esta oportunidad Esa es la información Que tenemos A esta hora De la tarde Oscar Desde la avenida Cantutani Donde nos encontramos Plaza Carlos Gardel Cuando son las 12 con 56 minutos Muy bien Muchísimas gracias José Miguel Por esta actualización Informativa Estaremos pendiente En torno a lo que suceda Acciones legales Autoridades Como la concejala Quien está pidiendo También que el ministerio público Amplíe las investigaciones Al alcalde de La Paz Y otras autoridades Todos esos temas Por supuesto En esta segunda edición De Avia Ya la noticia Nos vamos Una pequeña pausa Y volvemos con más Ahora estás viendo Segunda edición Continúas viendo Segunda edición Trece horas en punto Nosotros vamos A irnos con la información Hasta el departamento De Cochabamba Autoridades departamentales Están pidiendo Una auditoría Al dragado De La Laguna Al Alay Los detalles Nuestro periodista Alejandro Loza ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes Gracias Buenas tardes Efectivamente Nos encontramos En la Asamblea Legislativa Departamental De Cochabamba Existe preocupación A raíz Del dragado Que desarrolló La Alcaldía Municipal Y nos encontramos Con el presidente De la Asamblea Muy buenas tardes Presidente Estamos a nivel nacional Preocupación sobre esta situación ¿Se ha cumplido O no se ha cumplido Con el tema del dragado? No se ha cumplido Porque inicialmente Se había de acuerdo Al proyecto Que ellos han presentado Un proyecto Que tiene un costo De 600 mil bolivianos Estaba establecido Que iban a hacer Varios aspectos Como el poder Implementar Geomembranas Hacer Trabajos complementarios Como lugares De descomposición Generar las islas Ver el tema De lo que se refiere El cuidado De lo que era El medio ambiente O estamos hablando Las aves Que también estaban ahí Nada de eso Se ha cumplido Más por el contrario Se ha hecho una modificación A lo que era El proyecto inicial En la cual Por movimientos de tierra Nos dicen 10 millones Y alrededor de 20 millones Pretenden hacer desaparecer En lo que ha de ser En adelante Bombeo de lodos Que si nos revisamos En este momento No hay lodos Para que tengan que bombear Nos están diciendo Que han de hacer Una plantación De varios arbolitos Y demás Que eso al final Lo hace la misma alcaldía Y no tienen esos costos Han de llevar a propaganda Han de llevar a socialización Supuestamente estos recursos Que en el fondo Para nosotros Son solo indicios Para que se establezca Una mayor cantidad De corrupción La cual siempre lo hace Manfred Reyes Villa Siendo de que Estas modificaciones Nada tienen que ver En la parte técnica Si no más bien Están dirigidos A lo que es corrupción Bueno Presidente Ustedes han anunciado O han solicitado Una auditoría ambiental Acerca de este espejo De agua Que en un momento era Si Son dos cosas Que estamos pidiendo La intervención De lo que es La consaloría departamental Para que vea Por qué se ha modificado Este proyecto Que se había Inicialmente diseñado Que tiene un costo De 600 mil bolivianos Estamos pidiendo Una auditoría ambiental Por parte de lo que es La gobernación Para que vea Por qué se han cambiado Estos ítems Que inicialmente Estaban destinados A algo más sustentable A algo más Que si le iba a ser bien A la laguna Y que por hoy Están tratando De ser desaparecer Estos recursos Solo en propaganda Eso no tiene ningún sentido Hay una desesperación Por parte de lo que es La alcaldía En este momento Porque no saben Cómo van a llevar agua Ahí para poder Tapar toda esta corrupción Y después a Cochabamba Nos van a decir Que han bombeado lodos Que han hecho Sus trabajos adicionales Y está enterrado Bajo el agua Eso es absolutamente Corrupción Para cualquier ciudadano Que lo pueda ver Desde todo lado Nosotros creemos Que desde ese punto De vista No le generen Falsas expectativas Además a Cochabamba Porque en este momento No existe agua Para llevar a la laguna A la ley Nos han dicho Que iba a ser La anterior semana A partir del 15 Hoy salen Y nos dicen Que va a haber Después de 20 30 días En el fondo Es un proyecto Mal ejecutado Que es de su entera Responsabilidad Del alcalde De Cochabamba Quien no sabe De lo que son Los verdaderos Impactos ambientales Si no lo único Que tiene como Angusia Es buscar Donde le va a meter Plata Para llevar a sus bolsillos Que eso es lo único Que sabe hacer El alcalde De Cochabamba Bueno Presidente Fueron las palabras Del presidente De la asamblea Legislativa Departamental De Cochabamba Con relación A este tema Que va preocupando A las autoridades Departamentales Acerca del tragado Que se desarrolló En la laguna De la ley Bueno con ese informe Bueno con usted Hasta la sede de gobierno Muy bien Muchísimas gracias Alejandro Por esta actualización Informativa Nosotros nos vamos Con la información También hasta la capital Cruceña Puesto que el secretario De obras públicas Sergio Luna Ha indicado Que aún no fueron Notificados Por la fiscalía A raíz de la denuncia Presentada Por la exalcaldesa Municipal Angélica Sosa Por el retiro De los cordones BRT No me ha llegado Oficialmente Estamos a la espera Que nos llegue Oficialmente Creo que lo he Lo he escuchado Y lo he visto Por Mediante la prensa Pero oficialmente No me ha llegado Nada a mi Así que Ya las instancias Correspondientes Como es la dirección Jurídica Ya se va a hacer Cargo de De lo que En caso hubiera habido Una denuncia Oficialmente No nos olvidemos Que nosotros Al menos mi parte Como secretario De obras públicas Tenemos una instrucción De lo que viene El juez Que me dicen Que yo retire Los cordones Del BRT Nosotros Siempre nos vamos A azar en la ley Y lo que nos Ordena Y nos intruye El juez De un fallo judicial Del retiro De los cordones Ahora cabe hacer notar Que también nosotros Como dijimos Anteriormente Tenemos cinco puntos Periciales De los cuales Los estamos Desarrollando Con lo que viene A ser El notario De fe pública Donde se pueden Evidenciar En un acta De audiencia La inspección Ocular Y marcamos Los cinco puntos De los cuales Que se encuentran Periciales Para que queden Como pruebas Petitorias De todo este proceso El tema De los cordones Así que ¿Dónde vamos a Hacernos presente? En caso que llegue Y vamos a demostrar Técnicamente Del estado Actual De la obra Como también El estado De los cordones Como venimos Encontrando Que hay cordones Que se encuentran Con estribos Y hay cordones Que se encuentran Sin estribos Tenemos unas Especificaciones Que no cumplen Lamentablemente Y esto vamos A demostrarlo En caso Que no lo soliciten Damos vuelta A la página A la información La Fiscalía De Cochabamba Investiga De oficio El caso De violencia Política Contra dos Concejalas Del municipio De Cipe Cipe Que fueron Agredidas Y obligadas A renunciar La fiscal Departamental De Cochabamba Nuria González Señaló Que se investiga De oficio El caso De acoso Y violencia Política En contra De las Concejalas Del municipio De Cipe Cipe Reina Giovanna Beltrán Guaranca Y Eva Aidas Rodríguez Carrasco Quienes Sufrieron Agresiones La pasada Semana El ministerio Público Ha aperturado Una investigación De oficio A través De la información Que hemos Recibido Respecto A actos Violentos Que se hubieran Cumplido En contra De dos Concejales Del municipio De Cipe Cipe En ese Entendido En el marco De la ley 348 Y particularmente El de violencia Y acoso Político Se han realizado Las investigaciones Correspondientes González Señaló Que se dan Todas Las garantías Constitucionales Para que las dos Concejalas Puedan volver A sus funciones Como legisladoras Municipales Mientras continúan Identificando A los agresores Entendemos Que hay Más de una Persona Que estuviera Implicada Por lo cual Nosotros de momento No queremos Identificar Ni dar nombres Pero estamos En una Investigación Seria Respecto A que estos Hechos No se puedan Seguir Continuando Dado que Hemos encontrado Una conducta Similar En varias Circunstancias Y por lo cual Tenemos el esmero De realizar Una Identificación 13 horas 7 minutos ¿Qué sucede Con las elecciones Judiciales En la asamblea Legislativa Plurinacional Diputados Si senadores No dan respuesta Aquello Las elecciones Judiciales Continúan En vilo Pues tras La decisión De la Comisión De Constitución De Diputados Que determinó Devolver Al Senado El proyecto De ley 144 Sobre la Convocatoria A las elecciones Judiciales Porque según El diputado Juan José Jauregui El Tribunal Constitucional Declaró Inconstitucional Artículos Del mismo Y que por ello La Cámara Alta Debe realizar El ajuste En función Al TCP Este hecho Ocurrió El pasado Viernes Sin embargo Según Senadores Aún El proyecto Devuelto Por los Diputados No habría Llegado A la Cámara Alta No hemos Visto Todavía Si nos Han Llegado A Cámara De Senadores Porque Hay ratos En Diputados Hablan Solamente En la Conferencia En la Prensa Hablan Por ahí Pero En Lo Físico No nos Hacen Llegar Entonces Primero Yo quiero Ver Y queremos Ver Como Directiva Si nos Han Llegado O Nos Han Llegado Yo estaba Averiguando Que a Senadores No llegó Todavía Esa Devolución Pero En la Comisión De Constitución De Diputados Ellos Tenían Que Solucionar Este Asunto O Simplemente Devolver A su propia Cámara De Diputados Después De una Resolución Camaral Nos Derivaría A nosotros A Senadores Ahora De repente Tiene Alguna Facultad Suprapoder El Ante La Ola De Críticas Según Diputados Oficialistas Si se Realizarán Las Elecciones Judiciales Y Que Incluso Se Reunieron Con El Ministro De Justicia Quien Les Habría Instruido Agilizar Las Mismas Yo Personalmente Estaba Reunido Con El Ministro De Justicia Iván Lima Lo Que Más Bien Él Está Diciendo Que Agilicemos Lo Más Pronto Posible El Tema De Las Elecciones Judiciales Pero Las Críticas Continúan Contra El Diputado Jauregui Ahora Por Parte De La Oposición Por La Decisión De Devolver El Proyecto De Ley 144 Al Senado Ya Que Según Anuncian Solo Está Dilatando Más Las Elecciones Judiciales No Es Un Profesor De Escuela Que Tiene Que Agarrar Y Decirle Vuelva A Hacer Su Tarea Al Senado Es Una Total Falta De Respeto Al Senado Ese Señor Por Congraciarse Con El Órgano Judicial Por Justificar El Que No Le Hayan Seguido Los Procesos Por Pedir Niñas Vía Chats Y Demás Es Que Está Haciendo Seguramente Todas Estas Cosas Las Declaraciones De Los Asambleístas Dan A Entender Que La Batalla Continuará Entre La Cámara Alta Y La Cámara Baja Por El Fracaso De Las Elecciones Judiciales Que Hasta La Fecha No Existen Luces De Que Se Pueda Realizar Sin Embargo La Batalla También Se Traslada A Sucre Ya Que Ciudadanos Intentaron Llegar A Las Puertas Del Tribunal Constitucional En Una Protesta Rechazando A Los Magistrados Autoprorrogados Mismos Que Fueron Gasificados Por La Policía Boliviana Dejando Hasta El Momento Dos Heridos El Pacto De Unidad Afin Al Ex Presidente De Bolivia Evo Morales Ha Anunciado El Bloqueo Indefinido De Carreteras A Nivel Nacional A Partir De Este Miércoles Ellos Exigen La Renuncia De Los Magistrados El Pacto De Unidad En Unión Extraordinaria Celebrada En La Ciudad De Sucre A Los 15 Días Del En Resuelve Primero Denunciar Y Rechazar Enfáticamente Los Actos Depresivos Con Gases Lacrimógenos De La Policía Gestados Y Consumados Por Órdenes Del Gobierno De Luis Arce Catacora Contra Hombres Y Mujeres Que Participaban Libre Y Voluntariamente En La Marcha Pacífica De Rechazo A La Autoprórroga Inconstitucional De Magistradas Y Magistrados Consejeras Y Consejeros Segundo Convocar A Todas Las Organizaciones Sociales Del Pacto De Unidad Y Toda La Sociedad Civil Organizada En General A Sumarse Al Bloqueo Nacional Indefinido De Caminos A Partir De Las Cero Horas Del Día Miércoles Diecisiete De Enero De Dos Mil Veinticuatro Exigiendo Que De Forma Inmediata Se promulgue La ley Corta De Convocatoria De Elecciones Judiciales Y El Retiro Inmediato De Las Y Los Ex Magistrados Inconstitucionalmente Prorrogados Debiendo Entenderse Que El Pacto De Unidad Ha Venido Exigiendo Desde Agosto De Dos 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 Veintitrés El Respeto A la Constitución Política del Estado Y la Convocatoria De Elecciones Judiciales Que Que no Fueron Atendidas Ni Respetadas Por el Gobierno De Turno Tercero Exigir Al Fiscal General Inicie La Investigación Y disponga Del Procesamiento De las Ex Magistradas Y Magistrados Y Ex Consejeras Y Consejeros Del Órgano Judicial Por Usurpación De Junciones Y Resoluciones Contrarias A la Constitución Y La Ley Por Haber Cesado En Sus Funciones El Treinta Y Uno De Diciembre De Dos Mil Veintitrés Por Cumplimiento De Mandato De Seis Años Conforme A Los Artículos Ciento Ochenta Y Tres Ciento Ochenta Y Ocho Ciento Inmediata Las Demandas Y Pliegos Petitorios Presentados Por El Pasto De Unidad Desde Septiembre De Dos Mil Veintitrés La Presente Resolución Es Emitida A Los Quince Diez Del Mes De Enero De Dos Mil Veinticuatro Firmada Por Las Organizaciones Presentes Acá En Esta Movilización Compañeras Y Compañeros ¡Viva El Pasto De Unidad! ¡Viva! Y Esta Mañana La Viceministra De Comunicación Gabriela Alcón Junto A Los Medios De Comunicación Señalaba Lo Siguiente Ella Pidiendo El Diálogo Ante Los Anuncios De Movilización Además Ha Pedido Celeridad En La Asamblea Legislativa Plurinacional Para La Realización De La Convocatoria A Las Elecciones Judiciales Nosotros Llamamos Una Vez Más A Que No Se Genere Ni Confrontación Ni Bloqueos Que Van A Perjudicar A Nuestra Población Ese Es El Pedido Porque Hoy Lo Que Deberíamos Hacer Es Dar Una Salida Constitucional Y Nosotros Lo Hemos Dicho Siempre Desde El Primer Momento Ustedes Han Escuchado A Nuestro Presidente Luis Arce Las Salidas Son Elecciones Judiciales Acá Hay Una Responsabilidad Y También Es Un Pedido A Asamblea Legislativa Tenían Para La Selección De Candidatos El Reglamento Que Se Necesita En El Morco De La Constitución Esa Esa La Salida Que Tenemos Que Hacer Y Bueno Hoy Hay Movilizaciones En Sucre Considero Que No Es El Espacio Ni Los Bloqueos Ni Las Movilizaciones Ni Medidas De Presión En Sucre Sino Es La Responsabilidad Que Se Tiene En Asamblea Legislativa Pero Los Magistrados Autoprorrogados Nuestra Plena Solidaridad Con Los Compañeros Que Han Sido Duramente Brutalmente Reprimidos El Día De Ayer En La Ciudad De Sucre Hemos Recibido Reportes De Al Menos Tres Compañeros Heridos De Diversa Gravedad Esta Situación Es De Absoluta Responsabilidad De Estos Magistrados Autoprorrogados Se Ha Repetido Con Compañeros Que Realizaban Por Ejemplo Vigilias Pacíficas En Puertas Del Tribunal Supremo Electoral Hemos Visto También Como Es Que Ha Intervenido Con La Policía Como No Se Ve Ha Visto Ni Siquiera En Los Regímenes De Facto A Los Congresos Los Ampliados De Nuestras Organizaciones Sociales Esta Solidaridad Que Expresamos Nosotros Como Asamblea Legislativa Departamental Se Va A Traducir Próximamente En El Respaldo Material Que Vamos A Hacer Con Aportes Voluntarios A Las Movilizaciones Que Están Llamando Nuestros Compañeros No Solamente En Defensa De Nuestro Instrumento Político Sino Para Que Se Cumpla Este Derecho Establecido En La Constitución Política Del Estado Desde La Asamblea Legislativa Plurinacional Ha Habido Repercusiones En Torno A Las Movilizaciones Que Se Daban Constitución Política Del Estado De Lo Que Hoy La Gente Está Movilizada Desde Que No Pisoteen La Constitución Política Del Estado No Simplemente Es Que Es Un Grupo De Chapar Es Un Grupo De Cocaleros No Hay Esta Gente De Diferentes Departamentos Hemos Dicho De Que Esto Va A Escalonadamente Poco A Poco El Bloqueo Caminos Ya Han Definido Que Y Demandas Dentro Que Hoy Está Pasando En El País La Movilización Lo Realiza El Pueblo Los Hermanos Indígenas Los Que Están Reclamando Justamente Yendo Contra Esta Declaración Constitucional A 049 Donde Se Están Autoprorrogando Ellos Mimos Solitos Mimos Se Saca Una Declaración Para Ampliarse Su Mandato Haciendo A un Lado Esta Constitución Política del Estado Miren Justicia Ya No Respetan La Constitución Han Vulnerado Están En Contra Del Artículo 183 Donde Habla Del Mandato Constitucional Donde Habla De Los Seis Años De Ejercicio Que Tienen Que Tener Nada Más Nos Vamos Una Pausa Comercial Aguárdenos Que Tenemos Mucha Información Nacional E Internacional Ahora Estás Bien Segunda Edición Continúas Viendo Segunda Edición Y esto sucedía en Santa Cruz de la Sierra Un operativo de tránsito normal Agarran a un vehículo Se dan cuenta que en el vehículo existía una bolsa y una mochila Con un millón de dólares Los tres policías ahora son acusados de hurto Como Bueno ya hemos hecho referencia evidentemente existen seis personas aprendidas entre ellos Tres funcionarios policiales de los cuales el día de ayer se ha recepcionado la denuncia De oficio en virtud de un informe de acción directa evacuado por los funcionarios Policiales intervinientes en los cuales se da a conocer un hecho de presunto delito De concusión en contra de concusión en contra de los funcionarios policiales Según los escritos que han presentado formalmente ante la unidad operativa de tránsito Ellos hacen referencia a una suma aproximada de un millón Sin embargo lo que se ha recolectado o en todo caso lo que se ha podido realizar el contedo de dinero Con presencia de todos los sujetos intervinientes y las partes correspondientes Cauciona la suma de 843 mil dólares Estamos investigando el presunto delito de concusión y otros En razón a los antecedentes y los hechos que traen a colación al Ministerio Público Se tiene claramente identificado el grado de participación de cada uno de ellos En este caso de los funcionarios policiales Y asimismo con relación a los abogados se está analizando también A efectos de determinar lo que pueda corresponder para aportarlos a disposición del juez Para que defina su situación jurídica Eso se está resolviendo, estamos dentro de los plazos correspondientes Y en el marco del principio de legalidad y objetividad Vamos a verificar la individualización de cada uno de los que se encuentran aprendidos A efectos de poner a disposición del juez previa imputación formal Pero a propósito de este tema Cuando son las 13 horas con 22 minutos Vamos a actualizar la información hasta la capital cruceña Allá nuestro periodista Alberto Flores ¿Cómo estás Alberto? Buenas tardes Así es compañero, muy buena tarde Indicales que en este momento nosotros nos encontramos en las oficinas de la Adelces En este lugar se encuentran los tres policías y los tres abogados Que son acusados en este caso por úrtelo En este caso los tres efectivos policiales El informe que nos ha indicado el abogado de la defensa de este caso de los policías Manifestó de que uno de los policías, un sargento mayor Está buscando someterse a un procedimiento abreviado Por el robo de los 843 mil dólares Que se sacó de una movilidad Estamos nosotros a la espera Porque no se sabe aún la hora de la audiencia de las medidas cautelares En este caso de los tres abogados y de los tres efectivos De la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Ellos se encuentran en este momento dentro de las oficinas del CC En la zona del Plan 3000 a la espera de esa audiencia de medidas cautelares En este caso el Ministerio Público ha manifestado Que ellos van a ser cautelados por conclusión El abogado en este caso, de los abogados, valga la redundancia Ellos manifestaron que son un millón de dólares En este caso la Fiscalía ha manifestado que son 843 mil dólares Lo que se sustrajo de este motorizado aquí en la Ciudad de Santa Cruz, compañeros Muy bien, Alberto, gracias por esta actualización informativa Estaremos pendientes entonces de los resultados de esta audiencia Que se está llevando allá en el Ministerio Público cruceño Nosotros cuando son las 3 horas con 24 minutos Vamos a continuar con más información Se ha registrado el primer caso de antivirus en Cochabamba El Servicio Departamental de Salud de Cochabamba Confirmó la muerte de una persona por antivirus Una enfermedad letal transmitida por roedores El jefe de epidemiología del CEDES Rubén Castillo Indicó que el paciente que perdió la vida a causa de la enfermedad Es del trópico de Cochabamba Se ha hecho la investigación correspondiente de los fallecidos notificados la semana pasada Donde se ha establecido que el domingo 7 ha fallecido un paciente de sexo masculino De 48 años de edad Procedente del municipio de Villatunari De una comunidad cercana a 32 kilómetros también de área urbana Que tampoco acudió al sistema de salud para ser atendido Si se ha automedicado y el paciente ha tenido complicaciones Principalmente por el cuadro de Jantavirus La pasada semana desde el CEDES se informó que se investigaba el deceso de un poblador de 54 años En Villa Tunari Con síntomas de antivirus Según el informe médico El paciente habría llegado ya sin vida al hospital de ese municipio Bueno, desde el grupo familiar de cuatro personas Enferman tres Una persona, una niña menor En este momento está bajo vigilancia Todavía, quizá para Todavía en periodo de incubación ¿Cómo hemos obtenido este nexo de diagnóstico? Investigando en la menor Que ha sido referida a un tercer nivel Por las complicaciones que ha tenido en su evolución clínica Ha sido internada en terapia intensiva Felizmente ha salido de ese cuadro En este momento está en etapa de Ya convalesencia Nosotros vamos a continuar con más En esta segunda edición de Avia Yala Noticias Pero es momento de revisar el clima extendido para esta semana a nivel nacional Para el día de mañana, miércoles 17 de enero 7 grados centígrados la mínima 16 grados centígrados la máxima Parcialmente nublado El jueves Sube en las temperaturas Tanto en las máximas Parcialmente nublado 6 grados la mínima Y una máxima de 17 grados centígrados Nos vamos hasta la capital del folclor Miércoles 17 de enero Parcialmente nublado Una mínima de 7 grados centígrados Y registrará una máxima de 19 grados centígrados El día jueves 18 de enero Parcialmente nublado 9 grados centígrados la mínima Y una máxima de 22 grados centígrados Que sucede en Potosí El día de mañana, miércoles Parcialmente nublado 7 grados centígrados la mínima Y registrará una máxima de 18 grados centígrados El día jueves 18 de enero 8 la mínima Y 20 la máxima Parcialmente nublado En Cochabamba El corazón de Bolivia La mínima de 16 grados centígrados Para el día de mañana, miércoles Y 17 de enero Parcialmente nublado Y una máxima de 26 grados centígrados Al día siguiente El jueves 18 Parcialmente nublado 17 la mínima Y registrará una máxima de 29 grados centígrados En Sucre, capital del estado Para el día de mañana, miércoles 15 la mínima 23 la máxima Parcialmente nublado El jueves 18 de enero 15 será la mínima Se mantiene Mientras que aumenta la máxima A 27 grados centígrados En La Chura Tarija Para el día de mañana, miércoles 16 grados centígrados 25 la temperatura máxima Parcialmente nublado Y el día jueves Soleado 19 la mínima 30 grados centígrados La máxima En Santa Cruz El día de mañana, miércoles Parcialmente nublado Con 24 grados centígrados La mínima Y registrará una máxima De 30 grados centígrados El 18 de enero Jueves Soleado Con 25 la mínima Y registrará una máxima De 34 grados centígrados Seguimos recorriendo el país En Trinidad Para mañana, miércoles 25 la mínima Soleado Y una máxima De 33 grados centígrados Y el día jueves También soleado 25 la mínima Se mantiene Y una máxima De 33 En Covija El día de mañana, miércoles 17 de enero Soleado Con 23 grados centígrados La mínima Y 34 grados centígrados La máxima El día jueves Soleado 24 la mínima Y 35 grados centígrados La máxima Pausa Y volvemos con mucho más Ahora estás viendo Segunda edición Continúas viendo Segunda edición Hablamos de economía En esta segunda edición De Avia Yala Noticias La gestión 2023 Ha cerrado Con un índice de mora De 2,9% En el sistema financiero Además La ASFI Destaca El crecimiento De la cartera Y el número De depósitos Uno se pregunta Si con esta colocación De créditos Se habría relajado La evaluación De la capacidad De pagos Se estarían otorgando Créditos Y una previa evaluación Y esto demuestra El índice de mora Que ha llegado A 2,9% Que no es así Los créditos Que se han otorgado Han sido cancelados Y por tanto Estamos dentro De los países Con menor mora A nivel De la región Hemos llegado A pasar De una cartera De 80,966 millones A 213,726 millones Estamos hablando De un nivel De prestatarios De 2,2 millones Siendo El microcrédito El sector Al cual Se le ha otorgado La mayor cantidad De créditos Los depósitos Hemos tenido Un crecimiento De 103,023 millones De bolivianos A 218,962 millones De bolivianos De los cuales El 89,8% Estamos hablando Casi del 90% Está en moneda nacional Y ahí vemos Si hacemos una comparación Del 2023 Con el 2022 Que hay un crecimiento En las utilidades Del 10% No obstante De que se han tenido Diferentes problemas Como se hace Conflictos sociales El COVID Fenómenos climatológicos Y la directora De la ASFI Ived Espinoza En esa misma conferencia Se ha referido A la divisa norteamericana Asegura Que se ha podido Regularizar Ya la circulación Del dólar En nuestro país La provisión De dólares Ha incrementado Y hemos llegado A tener un crecimiento Con relación A abril De 2023 Donde ha sido El mayor problema De un 168% Que se ha otorgado A las entidades Hay que ver Efectivamente Que en un momento Las entidades Han tenido Pues que programar La devolución Y la atención De sus clientes En base A lo que necesitaban En la moneda extranjera ¿Por qué? Porque efectivamente De clientes Que normalmente Requerían Digamos 5 mil dólares Han empezado A requerir 100 mil dólares Frente a las También Al actuar Que se ha tenido A las acciones Que se han tomado Pues se ha podido Regularizar Y efectivamente El tema De la otorgación Y la provisión De dólares Para clientes No es verdad Se ha ido Normalizando Y consideramos También Que con las acciones Que se han tomado Esto también Va a tender A normalizar No tenemos Ningún problema De liquidez Hay una amplia liquidez Para hacer frente En las entidades A salidas Que se podrían Presentar Y a continuación Le contamos Cuáles son las características De esta nueva Gasolina Premium Plus Que está A 4 bolivianos Con 79 centavos El litro Yacimientos petrolíferos Fiscales bolivianos Comenzó este lunes La comercialización De la gasolina Premium Plus Ron 95 La de mayor octonaje Del país Y aconsejable Para darle Un mejor rendimiento A los vehículos De pasajeros Y de carga Aseguran Para ello Se habilitaron 17 surtidores En La Paz Cochabamba Y Santa Cruz Para su comercialización A 4 bolivianos Con 79 centavos El litro La estatal Busca llegar A las 64 estaciones De servicio En el eje troncal Del país Hasta fin de mes Según el presidente De YPFB Armin Durgaten Se prevé Incrementar La cantidad De flujo Que se tiene Para poder llegar A todo ese consumidor Que quiere darle Un mejor rendimiento A su vehículo La autoridad Remarcó Que hasta el 2021 El país No podía importar Gasolina Más allá Del Ron 93 Y se hicieron Varios cambios Para importar Otras De mejor calidad Y mejor precio El gobierno Trabajó Para conseguir La normativa Que permitió La importación De gasolinas De alto octonaje Con Ron 97 Y Ron 93 Para dosificar Con las gasolinas blancas Producidas En las plantas Separadoras Del Equidos Entre sus beneficios Destacan Que por su alto octonaje Los motores De los vehículos Tendrán mayor fuerza Y rendimiento Además Se asocia Con mayor cantidad De sólidos Por lo tanto Incrementa La vida útil Del motor Y es amigable Con el medio ambiente Señalan además Que la gasolina premium Cumple con estándares Internacionales Como la normativa euro Y el gobierno nacional Reconoce Que existe un déficit En la gestión 2023 En torno al trigo Esta producción de trigo Que aproximadamente Llega a 526 mil toneladas Durante el año pasado Se produjeron Solamente 315 mil 425 toneladas Y la demanda Superó Las 842 mil toneladas Lo que representó Un 63% De déficit El ministro de desarrollo productivo Y economía plural Néstor Huanca Indicaba Que para cubrir Esa brecha Entre la demanda Y la producción Se trabaja Para incrementar La producción de trigo En el país Respecto a la producción De trigo En el año 2022 Que alcanzó Las 193 mil Toneladas Se reportó Un incremento Del 63% Con relación A lo producido El año pasado De esas 315 mil 425 toneladas De trigo Producidas En 2023 El gobierno A través de la empresa De apoyo A la producción De alimentos Semapa Acopió 166 mil toneladas Que representa El 36% De lo producido Tebas de gestión De gobierno El presidente De Bolivia Luis Arce Catacora Ha entregado 57 viviendas Sociales En el municipio De Clisa Tenemos Cuatro proyectos Que estamos entregando Hoy aquí En el municipio De Clisa El primero De ellos Tiene que ver Con esto Que hoy Con Mucha Preocupación Nosotros Instruíamos La construcción De estas Viviendas De emergencia En el municipio De Clisa Para atender Lo que ocurría El año pasado Con las inundaciones 16 viviendas Que entregamos A todos los Dammificados Ahí Que sufrieron Ese evento Natural Asimismo Adicionalmente A esta entrega De las viviendas Por emergencia Estamos entregando También Un segundo lote De viviendas Estamos hablando De 41 viviendas Para nuestros Hermanos de Clisa En total En total 57 viviendas Que hoy Entregamos Aquí En el municipio De Clisa Son dos Proyectos Que con mucho gusto Obras Que empezamos A construir En el caso De las primeras 16 viviendas El 18 de julio Del año pasado Arrancamos La construcción Y hoy Con mucho gusto Entregamos Estas viviendas Ahora Estás viendo Segunda edición Continúas viendo Segunda edición 3 horas 42 minutos Nosotros continuamos Con más información Y nos vamos Hasta el campo Ferial Allá se encuentra Nuestra periodista Bárbara Palle ¿Cómo estás Bárbara? Buenas tardes Gracias Oscar Es así Nosotros continuamos Con más información Y por supuesto Nos encontramos Con el director De la policía Rural y fronteriza El coronel Hidalgo Coronel Por favor Importante la información Que se tiene Sobre el reporte De Tipuane Se informar De que La policía Rural y fronteriza Con instrucciones Del comando General Comando departamental El día De ayer Ha trasladado Bastantes efectivos Al municipio De Tipuane Así también Se han constituido Efectivos De bomberos Se tienen Aproximado De 80 casas Que habían sido Afectadas Por este hecho Por eso Que la policía Boliviana Ha llevado Un contingente De 50 efectivos Aproximadamente Que se encuentran Trabajando En este momento Para el rescate Y auxilio De las personas Que han sido Afectadas por este hecho También informar Que el acceso Directo Hacia Tipuane Está cesado Esto debido A la crecida Y el desborde Del río Sin embargo Se están utilizando Rutas alternas Es así Que el día De hoy En la madrugada Se ha suscitado Un hecho de tránsito Un vehículo Una vagoneta De transporte Público De color blanco Marca Toyota Que presta servicios Hacia Tipuane Ha sufrido Un hecho de tránsito Un embarrancamiento De aproximadamente 5 metros De estos Hechos Lamentablemente Existen 8 personas Heridas Y una persona Fallecida De 60 años Aproximadamente De sexo femenino Este caso Está en Etapa de investigación Los heridos Han sido Trasladados Al centro de salud De Tipuane Coronel El segundo caso Por favor El tema de Patacamaya Ha habido un robo De dinero Informar De que El día de hoy A la una De la mañana Aproximadamente En el municipio De Patacamaya Se ha hecho presente En la jefatura policial Un individuo Un señor A informar A denunciar De que habría Sido Instigado Habría sido Perseguido Por tres sujetos Esto debido A que Él Estaba queriendo Vender un vehículo Y estas personas Le habrían ofrecido Un dinero Pero este dinero Es falso Es así que La policía rural y fronteriza Teniendo algunos datos Ha procedido A la búsqueda De estos tres sujetos Y en un patrullaje Ha podido interceptar Identificar Estas tres personas Quienes se encontraban Portando Cinco mil Seiscientos dólares Americanos En cortes De cien dólares Todos estos Dinero Falso Es así que Este caso Se ha puesto En conocimiento De la FELCC De SICA SICA Por el delito Así también Informar De que De acuerdo A las investigaciones Preliminares También se han encontrado Dos placas En una de las mochilas Estas placas Las utilizan De acuerdo A la información Que tenemos Para comprar Vehículos Indocumentados Utilizar Billetes falsos Y trasladar Internar Estos vehículos A la ciudad De La Paz También se ha encontrado Dos celulares Y en uno de los celulares Se ha encontrado Información Mensajes De texto Que hablan De transferencias De dinero Por armas De fuego ¿Por qué delitos? ¿Cuántas personas Han sido aprendidas? Recordemos Son tres Personas Aprendidas El hecho Está siendo Investigado Por falsificación De billetes En el caso De Tipuén En específico Coronel Personas Fallecidas Personas Desaparecidas Sí En el tema Del desborde Del río De Tipuani Se ha tenido Una persona Que estaba En el interior De su domicilio Debido a la Crecida del río Ha inundado El inmueble Con agua Y es así Que esta persona Ha sido sacada De su interior Sin vida Ha sido entregada A sus familiares Se tiene también Otro caso De otra persona Que estaría Desaparecida Estamos en Etapa De investigación Y haciendo El trastillaje Por todo el sector Muchas gracias Agradecemos Las declaraciones Del coronel Hidalgo A directora De la Policía Rural Y fronteriza Nosotros Retornamos A este Estudio Muy bien Muchísimas Gracias Bárbara Por esta Actualización Informativa Estaremos Pendiente A este Tema Vamos Vamos vuelta A la página De información Hablamos Del censo De población Y vivienda 2024 Ya el Instituto Nacional De estadísticas Prepara El armado De 114 Mil cajas Para el censo Trescientas Cuarenta Personas En mesas Lo que Permiten Acelerar De que Contamos Un imagen De Olgura Para poder Finalizar El De las 118 Cajas Hasta Finales Del mes De febrero Donde Estaremos Entregando Las últimas Cajas A nivel Nacional A la fecha Ya hemos Terminado Armado De las cajas De seis Departamentos Pando Beni Oruro Potosí Chukisaca Y Y en el Transcurso De esta semana Estamos terminando El departamento En Cuchabamba Doscientos Trece mil Lápices Doscientos Trece mil Gomas Y taradores Ciento Dieciocho mil Bolígrafos Y tableros Y medio Micrón De bolsas Elásticas Que van a ser Utilizados A nivel Nacional A propósito De este tema El rector De la Universidad Unomar Gabriel René Moreno Vicente Cuella Ha manifestado Esta jornada Su inquieto Sobre la incensidumbre Que rodea La realización Del censo De la población Y vivienda Lo que va a parar Por la fecha Desde el año Debido a los Cruciosos Políticos Actualmente La secretaria De la país El rector Dice que La lista En el organo Oficial Marcada Por el Contreo Por el Poder Se exigiría A parte De los Magistrados Están teniendo Un acto Negativo En la Estabilidad Y política De no Cada De la Pero Hay un Checo Que Se tiene que Llevar Adelante Un evento Se tiene que Llevar A la Unidad De la Unidad De la Unidad De la Inevitabilidad Inevitabilidad Y Social Obviamente De la Unidad Que No Va a Ver Que Muchos Chocos Desde La Universidad De la La Producción De la Universidad Tiene que Ver Con Un tema De Conflicto Que se va A seguir Profesionalizando En el país El tema Económico El tema De más Encenso Esos Son Hechos Que Van A Ver A La Ver La Ver Es que Nosotros 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 Conoceramos Que sí Y Hasta Parecía Si Habla Que Inimitado Por el Gobierno Porque Están Inimitando Este Conflicto Ellos Ellos Saben Ellos Saben Fertamente Que No Tienen Convertencia Quienes Administran Justicia En este momento Y En este momento El ministro Justicia Dice Diciendo Que Todos Los Actos De Los Adoles De Justicia Del Tribunal Constitucional Son Málidos Hasta Cuando Hay En El Cien Por 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 Están Realizando La Inferiaria A Las Cistas Diciendo Estamos hacer la devolución de todas estas miniaturas que han sido publicadas en nuestra guapa mayor de la paz, donde se lleva la fiesta a la SIDA. Así que, por lo tanto, está claro que está y ya nuestro EECO desde el día de ayer está llegando a la ciudad de la paz. Está viniendo cargado de estas instituciones, de esas esperanzas, de esa fe que tiene toda nuestra gente. El EECO representa la abundancia. Cada persona que le pida con fe, según la tradición, se le va a cumplir. Puede ser el EECO, la compra del EECO, que es la abundancia para que nunca le falte nada al hogar. Le hacemos una invitación también para que nos acompañe en las redes sociales, además de nuestra página oficial www.abialan.vp.org. En esta página vamos actualizando minutos a la información nacional e internacional. Vemos ahí el principal titular, que se llama lo siguiente, jamás disfrutemos de una cautiva de reír, de quienes murieron por nuestros propios ataques aéreos. Dice el titular de panorama internacional, el gobierno de Ecuador necesita más de mil millones de dólares para enfrentar la guerra. Otras de las noticias principales, la sociedad de la nieve, es la más vista de Netflix en Bolivia. Además, marcha con la autoprórroga, reportan 12 días tras gasificación de la polía en Sucre. Reportan un muerto de los 400 familias afectadas en Pani tras las intensas lluvias. Esos son los temas noticias principales. En el panorama económico, el gobierno ratifica que diésel, que dice mucho pérez boliviano, cumple la normativa peruana. Además, una técnica de inteligencia artificial, Microsoft, ha hecho el mayor cambio en su teclado en 30 años. Esto también es un programa internacional. Son varios los temas que ponemos a disposición en nuestra página oficial www.adiayala.tv.org. Además, nuestra red social en Facebook, estamos en aviayala-televisión y aviayala-tv. Acompáñanos en las redes sociales que también nosotros vamos, gracias al equipo digital de nuestro canal, se va actualizando la información. Y de esta manera nosotros le ponemos punto final a la segunda edición de aviayala noticias. Como siempre, es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares. Buenas noches y permiso. ¡Gracias!